Música Bienvenidos a otro episodio más de Microoculto, mi nombre es Cami y para estas semanas vamos a estar hablando un poquito de lo que es el carnaval así que dicho esto me tomo un matecito y arrancamos la palabra carnaval tiene distintos significados puede ser que venga el latín de la palabra carnelibarium me suena un poco a Harry Potter del italiano carnevale o también carne de bal se dice que entre otras cosas esos nombres devienen de quitar la carne de la famosa cuaresma católica si bien no se sabe muy bien de donde se originó el carnaval se dice que es de aproximadamente unos 5000 años atrás algunos dicen que fue en Egipto en honor al toro apis otros dicen que fue por el imperio romano en honor al dios Saturno que se decía que vagaba en invierno por la tierra y que necesitaban ofrendas y rituales para llevarlo de nuevo al inframundo para así poder cosechar en verano como también decían por otro lado que podía llegar a ser de Grecia donde se encontraban las fiestas bacanales y las dionizas que estas últimas reunían a casi todo el pueblo lo que tienen en común estas tres básicamente es que se realizaban en febrero está de más decir que coincidía con el equinoccio de primavera de aquella zona espiritualmente se le decía que era un traspaso de la oscuridad hacia la luz del invierno hacia el verano coincidía con las cosechas básicamente lo que es curioso que dentro de la mitología griega se encuentra el dios o rey Momo que era el dios de la burla, de la sátira y de la ironía que hoy por hoy en la actualidad en varios países de Latinoamérica es uno de los personajes principales de los carnavales alguno de ellos de los más famosos dentro del mundo se encuentra el de Venecia que fue declarado festival a finales de 1200 más o menos 1290 y pico en el cual sirvió también para la nobleza para poder mezclarse entre todo el pueblo de ahí viene tanta importancia de las famosas máscaras de allá uno de ellos también es el de Río de Janeiro que fue traído por los españoles y los portugueses aunque también se mezcló un poco con la cultura autóctona del lugar otro muy conocido también es el de Tenerife que se inició más o menos en 1600 y se acostumbraba que las mujeres se vistieran de hombre y viceversa ahora, se realiza en casi todo el mundo pero vamos al más importante que es el nuestro lo trajeron obviamente los españoles y en un principio según la época y el sector social en el que se encontraban iban cambiando sus expresiones este en un principio se realizaba en lugares públicos en el que había bailes y juegos con agua estos abundaban un montón en el cual desde los balcones se tiraba agua de lavanda para los amigos y agua con sal para los enemigos alrededor de 1770 hasta 1784 aproximadamente este se limita por el virrey que estaba en aquel momento en el cual únicamente se podían realizar bailes en espacios cerrados y también se quitó el tambor que era un sello significativo para las personas afroamericanas que se encontraban en ese entonces en Buenos Aires durante el primero y el segundo gobierno de Rosas este por decreto censuró y prohibió cualquier tipo de festejo hasta 1854 aproximadamente en el cual volvieron los juegos con agua y también los bailes durante uno de sus primeros mandatos el de Sarmiento alrededor de finales del siglo XIX este recorrió el mundo y le encantaba lo que venía de la mano con lo que era el carnaval entonces decide volver a traerlos junto con una especie de comparsas que en un principio quienes las llevaban a cabo eran los afroamericanos que se encontraban en la zona hasta que en uno de los viajes de Sarmiento por Estados Unidos este trae una compañía meto un matecito de minstrels estas personas eran personas blancas que se pintaban la cara de negro para caricaturizar a los afroamericanos esto tuvo tanto impacto en nuestra cultura que la gente blanca de los sectores más acomodados empezaron a hacerlo esto trajo junto con las políticas de la generación del 80 a un silencio social del lado de los afrodescendientes que duró casi más de 100 años llegando un poco al principio del siglo XX con la oleada de inmigrantes italianos y españoles lo que es el carnaval tuvo una resignificación ahí es cuando empezaron a venir las murgas por ejemplo recién o luego en 1976 durante el golpe militar este quita del calendario lo que son las festividades de carnaval calendario nacional se podría decir y lo que son los festejos callejeros dejaron de hacerse recién en la vuelta a la democracia en el 83 volvieron un poquito empezaron a sumarse y crecer en lo que eran las partes de los barrios lo que eran las famosas murgas y las fiestas hasta que cobró un gran sentido público y recién en el 2010 se restituyeron los días festivos al calendario nacional que son los lunes y martes generalmente cuando uno dice carnaval piensa en alegría piensa en bailes piensa en diversión así que disfrutemos los días que vienen y dicho esto nos vemos la próxima chau chau